Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien y bueno hoy en este video les traigo este diseño en efecto porcelana con tatus de agua. Aquí más adelante vamos a estar viendo cómo vamos a hacer la decoración, pero por lo pronto vamos a estar haciendo la aplicación de este blanco opal que yo mismo realicé y que en otros videos ya se los había mostrado. Y bueno, aquí como pueden ver estamos aplicando toda la base con este tono, vamos a estar aplicando todas las bases más bien, casi todas las bases con este mismo tono. Aquí como pueden ver estoy aplicando la última perla en el área de cutícula, la presiono súper súper bien y después la difumino hacia área de punta. Aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la misma aplicación de área de peralte, difuminándola muy bien, tratando de no perder lo que es la punta o la forma de la punta que queremos en esta ocasión, es una punta coffin. Y pues bueno, aquí estamos aplicando la segunda perla en el área de cutícula muy bien, presionándola perfectamente bien para dejar muy bien sellada lo que es el área de cutícula y no tener problemas de levantamiento. Aquí a continuación les muestro el color que vamos a estar utilizando que es de la marca Rose Gold de la colección, de la marca Fantasy de la colección Rose Gold. Y pues de todos modos si no lo alcanzaron a ver muy bien aquí en el video, en la descripción del video estarán los nombres de los materiales que yo estoy utilizando aquí en este video. Así tal y cual se los estoy mostrando en los anteriores videos también de igual manera. Si no han pasado a la cajita de información, pues ahí pasen, chequen y ahí les estaré dejando los nombres y los pinces. Del nombre de todo material que yo utilizo aquí en mis videos, ahí se los estaré dejando para que ustedes tengan una idea más o menos de qué es lo que yo utilizo en cada video. Aquí en la uña del dedo meñique vamos a estar haciendo la base con el acrílico Rose Gold y lo vamos a estar aplicando de área de cutícula hacia área de punta, solamente que el área de punta no la quiero tapar muy mucho para que me dé como ese contraste con las demás uñas que estuvimos realizando. Aquí lo vamos a estar aplicando del área de cutícula muy suavemente, tratando de no llegar a tocar piel, tratando de ser precisos y dejando esa silueta o eso redondito del área de cutícula para que la uña se vea más estética, más uniforme y que se vea lo más bonito y más presentable lo que es el diseño. Aquí a continuación les muestro lo que son los tattoos que vamos a estar utilizando, estos tattoos me los mandó una de mis seguidoras aquí en el canal, vamos a estar utilizando casi todos en las uñas, aquí en las uñas acrílicas que les estoy mostrando. Este es un diseño, un trabajo muy bonito chicas, muy vendible y muy de temporada puesto que trae florecitos, rosas, mariposas y todo eso, entonces pues ahí está el dato, estas uñas se les llaman efecto porcelana por si las quieren recrear, si las recrean compártanmela por Instagram o pueden etiquetármelas en Instagram también o ya sea por la página de Facebook. Aquí vamos a estar aplicando una que otra de estos tattoos en cada uña y pues espero que les guste bastante como les dije a continuación. También aquí vamos a estar aplicando la uña del dedo medio, pero aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando tres rosas, creo que no puse mariposa aquí, creo que aquí solamente puse las rosas, pero ya no me acuerdo muy bien, así que pues aquí lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir descubriendo juntos. Pues sí, como les dije, son tres rosas chicas, entonces aquí lo vamos a ir aplicando muy bien, recuerden secar muy bien el tattoo, que no le quede nada de agua para el momento de nosotros encapsular, no tener el problema. Vamos a encapsular el dedo índice, como pueden observar le apliqué una rosa en color azul en el área de cutícula, ya que se me había quedado muy peloncita esa área, entonces pues aquí lo vamos a, la estuve aplicando y aquí estamos encapsulando, perdón. Pudieron observar que apliqué una perla grandecita y un poquito más húmeda en el área de peralta y la difuminé muy bien hacia punta, tratando de no perder la forma de la uña y aquí por último vamos a aplicar una última perla en el área de cutícula y la vamos a estar difuminando de igual manera hacia área de punta, para dejar lo que es el encapsulado lo más uniforme posible y así es el momento de estar limando, no tardarnos tanto y evitar pues ahorrar, bueno, más bien ahorrarnos un poquito de tiempo. Después de esto vamos a estar aplicando lo que es la uña del dedo pulgar, en la uña del dedo pulgar también de igual manera estuvimos aplicando el color blanco opal, aquí lo vamos a estar viendo, aquí disculpen un poquito la tardancita, no me había fijado, pero pues bueno. Aquí lo vamos a estar aplicando el área de peralta, tratando de difuminarlo muy bien hacia área de punta, ya que cuando estamos utilizando un color blanco y unos tips naturales, no es necesario chicas también utilizar tanto, tanto producto, sino que es un poquito menos, puesto que la punta te ayuda bastante cuando es tip natural. Entonces aquí estamos aplicando lo que es la perla en el área de cutícula, llevándomela de lado a lado, tratando de no pegarme mucho hacia área de cutícula y si en caso de que me llegara a tocar la área de cutícula, pues como pueden ver, limpio muy bien para evitar lo que es el desprendimiento prematuro en las uñas acrílicas. Aquí por último vamos a estar aplicando esta última perla en el área de peralta, la vamos a difuminar muy bien y la vamos a tratar de disimular perfectamente para que no queden esas borditos o esas separaciones de perla entre perla. Después de eso vamos a estar aplicando lo que son las rosas, de igual manera en esta uña como es un poco más grande, bueno, mucho más grande, entonces aquí lo que hice es poner varias rosas maripositas también de igual manera para que la uña pues quedara un poquito tupidita y se vea mucho mejor. Aquí ya son las tercer rosas que vamos a estar aplicando, como pueden ver yo aquí presiono con mi dedo, ¿cómo se llama? con mi dedo meñique de la otra mano para retirar lo que es el agua y que las flores queden lo más seco posible para el momento de ir a encapsular, no tenga ningún problema o ningún tipo de problema al momento de encapsular. Entonces aquí ya vamos a terminar con esta mariposita entre las rosas y después vamos a aplicar otra rosa acá donde se ve el lateral más peloncito, ahí le vamos a aplicar una rosa más. Esta uña parece un jardín, la verdad chicas, pues como le puse muchas rosas parecía un jardín a la fregada, pero pues bueno. Entonces, esta es la última que vamos a estar aplicando y después de esto vamos a encapsularlas muy bien. Recuerden retirar muy bien el agua, vean aquí como se ve como brillosona, es porque le retiré el agua y vamos a empezar a encapsular. Lo que no me gustó de estos tattoos es que perdían un poquito el color, a lo mejor si les hubiera dado vuelta hubiera evitado lo que es retirar un poquito el color, pero en sí el diseño me encantó chicas, así que espero que a ustedes les guste y si ya llegaron hasta este punto del video, pues las invito a que se suscriban a este canal, a que le den un super like a este diseño si les ha gustado y me dejen en los comentarios que tal les pareció, que le quitarían, que le pondrían o que más le agregarían. Recuerden que si ustedes las quieren recrear pueden ser en cualquier tipo de punta, en cualquier tipo de punta, perdón, en la que ustedes más trabajen, en la que más se acomoden. Y pues bueno, esas son solamente ideas chicas, estas son como les dije un diseño en estilo porcelana, esperando que les guste bastante. Y pues también las invito a que me sigan por Instagram, si no me siguen, síganme por Instagram, allá les posteo cada vez las fotitos de los diseños que vamos a estar viendo aquí en el canal. Las invito a que se suscriban como les dije anteriormente y es muy importante chicas que ustedes presionen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video y asisten al día con cada video que yo pueda llegarles a subir o a mostrar. Y pues aquí me acompañen. Gracias por todas las personas que me acompañan en cada video, en cada diseño que yo les traigo a mostrar, por cada lindo, bello comentario que me dejan, por ese like que se toma en el tiempo de presionar el like, pues sí, el pulgar arriba, y también por aquellas personas que lo llegan a compartir. Muchas gracias, con eso me ayudarían bastante chicas compartiendo para llegar a esos 100.000 y así poderles hacer el sorteo. Recuerden que les dije que les voy a sortear unas cosas que les van a servir bastante y pues lo prometido va a ser deuda, cuando lleguemos a los 100.000 les estaré subiendo lo que es el video de lo que va a ser el sorteo y las reglas, que van a ser reglas mínimas. Pero pues, en cuanto lleguemos a los 100, ahí se los voy a estar haciendo saber. Y bueno, pues aquí ya solamente apliqué unos cuantos cristales, después vamos a aplicar otros cuantos más cristales acá en el dedo pulgar. Vamos a poner primeramente el finish gel, recuerden que yo aplico lo que es este finish o este top gel y después decoro lo que es la uña, pero recuerden que de esta forma yo la hago porque son uñas de práctica, yo trato de quitarme las uñas después de terminar el video si no me entretengo en otra cosa, verdad, pues me las quito de inmediato entonces yo por eso hago la aplicación de los cristales a esta manera porque pues son uñas de práctica, son uñas que yo no me voy a dejar, ni nada de eso si ustedes lo van a hacer, háganlo con gel de construcción chicas es una recomendación muy buena que yo les puedo dar los cristales les van a durar más, más que con las resinas porque hay muchas resinas que no te... que... pegándolos con resina no te duran tanto como si fuera con gel de construcción entonces, pues ahí está el datillo y pues espero que les guste este diseño ya después de esto voy a meter a curar solamente por un minuto a lámpara y les voy a mostrar el resultado final, la verdad me quedaron muy bonitas, me gustaron bastante espero que también ustedes compartan este diseño como les dije anteriormente con eso me ayudan mucho chicas, ustedes no saben cuánto me ayudan compartiendo los videos y pues bueno, esperemos estar aquí mucho mucho más tiempo que la gente que se unió, pues les gusta el canal, se queda aquí con nosotros bastante y por lo que les pueda enseñar, lo que les pueda mostrar y pues ahí está el diseño, el resultado final vean qué bonitas se ven, espero que también ustedes les haya gustado ya se va a acabar el diseño, el video chicas, ya mero me voy a despedir pero la verdad sí me gustaron bastante muy de temporada, muy acorde a esta temporada con esas rosas y esas mariposas y pues la combinación de colores creo que estuvo perfecta para esta ocasión y pues bueno, qué más les puedo decir mis chicas, ya se va a terminar este video pero recuerden que a mí me gustan siempre los videos hablados hasta el final aunque me digan que parezco taravilla pero no me importa entonces pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez